Pero esta es una canción que interpretaron juntos Ana Belén y Antonio Banderas No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero Será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a tientas, tú vas sin freno Te me apareces en los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco y no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Tú me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras me arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No tiene nombre ni documentos No tiene madre, no tiene precio Yo soy la soga seca que arrastra el viento Me dio feliz en medio del cielo No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero